buenos días seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial me han venido comentando que la cascarilla lo más probable es que con el viento se vaya o se va o por escorrentía también sea trasladada lo cierto es que la realidad que estamos viviendo es otra la cascarilla si bien se ha movido un poco sigue más más o menos en el área de influencia radicular de la planta antes lo que ha venido ocurriendo si se dan cuenta es que se ha venido incorporando la neblina de la mañana la humedece todos los días y esa humedad es transferida hasta las partes más inferiores de la planta y el suelo recordemos que la cascarilla ser un material vivo los distintos microorganismos meso organismos y macro organismos en el suelo se verán beneficiados con ella es decir toda la biota se verá beneficiada con los procesos de humificación y transformación que sufrirá este material al interactuar con todos la biota del suelo esto provocará inevitablemente un aumento en mate la materia orgánica del suelo que es lo que finalmente nos interesa a nosotros nos interesa que la materia orgánica se forme en el suelo en realidad aplicar materia orgánica no es tan conveniente como que la materia se forme en el suelo porque porque si aplicamos una libra de materia orgánica en el suelo y tenemos un área de influencia de un metro y él y la planta tiene hasta 20 centímetros de influencia de profundidad radicular 30 hasta un centro hasta un metro si tuviéramos un metro por un metro estaríamos hablando de un metro cúbico de suelo que estaría siendo más influenciado por la planta por lo tanto una libra o un kilogramo de material orgánico no sería suficiente en realidad la materia orgánica al aplicarla va a interactuar con toda la materia viva del suelo y esas interacciones son las que nos van a ayudar a que la planta mejore y se genera más materia orgánica en el suelo recuerden lo que nos interesa es que la materia orgánica se forme en el suelo los procesos de humificación se den en el suelo en realidad no nos interesa tanto sólo el beneficio de la tela del material que estamos incorporando algo interesante importante aportar también es cuando usted compre material orgánico recuerde que lo orgánico se va humificando se va transformando la energía se va transformando por lo tanto un material orgánico no le pueden garantizar a usted un contenido nutricional porque él constantemente se está transformando se puede hablar de que se puede humectar más o puede mejorar las interacciones en el suelo pero garantizar contenidos nutrimentales no podrían sólo los materiales químicos son los que podrían garantizar eso